Parariririririra Paraririririra 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 Hay sigua, son ellos Recuerda que me siento como en casa Un shout out a la gente que hacen esto es posible Estamos en RD Digital Estamos en el espacio que le da los toques Hoy tenemos algo diferente Hoy vamos a dar un giro 360 a la vuelta Hace pocos días Nos estuvimos por allá subiendo contenido En el G-Vibes Party A casa llena Yo me imaginé porque ya había escuchado la música del artista Todavía no la voy a dar Ahora que ustedes van a ver su flow La había escuchado la música del artista pero no me imaginé Que iba a ser así abarrotada a casa llena Donde la gente ni siquiera podía entrar Un aplauso para el que la esta aplicando ahora mismo No lo digo yo, lo dice el público Yankee G en la casa Muchas aplausos Muchas gracias por la invitación Estamos activos Yankee, la nueva ola Háblame de eso A casa llena lo llenaste Un espacio que no todos los artistas Por ejemplo el mismo JL que fue parte de la producción Él hizo un evento hace un tiempo Donde vinculo mas de 10 o 12 artistas Y estaba como mas o menos así Yo te puedo decir que yo creo que tu llevaste Estas mas personas que ese otro evento Como se dio Como esa fanática logró ser tan fiel Adiós las gracias manito Eso fue algo también que no fue No fue nada más de que yo solo Tu sabes fue algo en conjunto En eso estaba involucrado mi primo Estaba involucrado JL También fue gracias a los artistas invitados Que también tienen su público Si si van Fue un público tu sabes mezclado Mezclado si Entonces todo eso se juntó ahí Todo el mundo le dio para allá Habian gente que querian hacer mucho conocerme Fanatico tu sabes Veme cantando a ellos también Fue algo eso fue algo maravilloso Eso fue algo lindo Sabes que yo vi a las mujeres llorando Vi una chica tu sabes Habia una que estaba delante de que así Con el sudor tu hacias así Y ella quería de que Ten esa vibra Y que parara Imagino que es medio bobo Ten esto del altitaje tu sabes Imagino que Y que hay muchas chicas Que quieren ser parte Que hice con los tigres En la menéutica Mantenla Que lo que Detras de camara pasan cosas Que la gente no se imagina Con la mujer Y la vuelta O tu eres un tipo de casado Yo soy un tipo chill Tu estas casado Casado Se podría decir Pero no de que casado Tu sabes Comprometido Tienes tu novia Si pero Yo soy un tipo chill Yo no de que quejo De que así No anda en la calle Como Tu sabes No anda como Ese no mi flow No anda como No Ese no mi flow O sea Yo tuve un tiempo Tu sabes Tiempo atrás Yo me andaba a ver lo que era Oh Pero Pero Eso al final Eso no tiene ningún sentido Realmente Tu sabes que la música Hoy ya esta tornándose diferente Ya esta en muchísimas plataformas digitales Donde cada quien puede Un ejemplo Sacar relucir su música Orgánico Sin ni siquiera tener que firmar con nadie Hay muchos de ellos que Filman rápido Atrás de los 10 mil De los 15 mil dólares Sin imaginarse que Tu sabes A veces te pueden amarrar por años Tu te mantienes todavía trabajando Así Orgánico O tu tienes a alguien Gracias a Dios Que de por si Detrás Papá Dios récord Papá Dios récord De verdad O sea Cero cero Tu me vas a decir que esas canciones que pasan de Si me parto un rayo ahora mismo Mira esa misma que estaba hablando con un planeta mío Que se llama Otro día Que lo que tiene son dos meses Y pasa de los 250 mil reproducciones En estos días Gracias a Dios Porque le están haciendo muchos videos ahora La gente Tu sabes Porque son temas Que son emocionales Y tu sabes que la gente Se podría decir Que la gente sufre siempre Tu sabes La gente Yo lo hago más también Porque son vainas que En el momento que yo le escribo Tu sabes Yo lo estoy sintiendo eso Y la gente también Se va en esa Tu sabes La gente Se identifica con esa canción Y eso es Dios Nada más Yo tiro las canciones En TikTok Hago un par de videos Y a la gente le gustan Le doy por ahí Ok Es tu forma de trabajo TikTok Antes de que salga el tema No, hasta Instagram En Instagram también En Instagram En Instagram también Yo Mi técnica Para yo saber Cuando puedo lanzar una canción Yo le hago un par de publicaciones En Instagram Yo la subo Con un preview Con nada Yo veo la reacción de la gente Tu sabes Porque eso habla mucho Cuando la gente reacciona mucho Yo digo Yo identifico Yo digo Ah si esto puede salir A la gente cercana mía Se lo presento Que lo que Un tap Ready Ah no, eso vamos a darle a eso Tu sabes que en estos días Ha pasado una problemática Detrás de cámara Con los tigueres del drill Que los tigueres del trap Yo de por si Voy chinchero Porque al final es un contenido Pero yo no lo veo como Como un drill O un trap Porque lo conozco a todos Yo lo veo como artistas En general De tu tener un limitante Donde que tu eres drillero Exactamente De eso que dijo Lo que dijo Allá en el negro Por detrás La misma Lismal No, que Yo te digo Yo ahora mismo El género En el que más yo hago Así Los géneros que yo Más me monto Son en la En lo Transmelódico Tu sabes Claro Pero Uno no puede Uno como artista No puede decir que Inclinarse por un solo género Porque la palabra artista Es grande ¿Entiendes? Como tu dices artista Es que tu Puedes hacerte género Puedes hacerte este Puedes hacerte aquel Puedes hacerte aquel ¿Me entiendes? Y la música es muy cambiante Tu le llegas que Ahora mismo Tu puedes estar haciendo merengue Y llega un tiempo Que ya la gente no te merengue ¿Me entiendes? Ya tu No es que tu Uno no le va a hacer No le va a dar valor a tu género Claro Sino que Los tiempos cambian loco Y hay que adaptarse Hay que adaptarse Y uno como artista Eso es lo que uno tiene que hacer siempre Y lo que te digo también Que Sube este salir debajo de la patana No, 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 no Ya te pregunté por los tags Tú sabes No, oye a mí Oye a mí Lo que pasa Lo que yo te estoy diciendo Lo que yo estoy diciendo Porque yo no tengo problema con nadie No, no, no Estoy yo tan claro Claro Que yo no tengo Dique Dique Uy a mí no me importa Dique 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 O sea Que el que está haciendo drill Los drilleros están haciendo más números que los demás Que los demás Que los demás Que los demás No lo digo yo Lo dicen Lo han dicho Tú sabes Números No, los menores míos están todos Ellos están todos Ellos son míos todos Ellos son míos todos Ellos están haciendo su número También aquí estamos haciendo números Eso Yo con eso no tengo Dique problema Porque Esto es altibaja Y hay espacio para todo el mundo ¿No entiendes? Tú altibaja Y el bizcocho es grande también Yo no me enfoco Dique tanto en eso Porque Al final son muertes a todos Yo me llevo bien con todito ellos Nunca he tenido ningún problema con ellos Ni nada Nunca te llevo chincha con ninguno Exactamente Y ellos tanto al final Duro ¿Cuál te puede decir Que fue esa canción? Que vamos a poner Que te dio un espacio aparte O vamos a poner Que te puso en la mira De la mayoría de los artistas No solamente Vamos a poner De tu público De tu fanaticada Porque desde que tú saliste Siempre estuviste en la mira Supiste manejarte Con la fanaticada Yo digo los artistas Vamos a poner del trap Del drill Y hay mucho de renombre también Del rap Pudieron decir Coño El Chamaquito Tato A partir de cuál canción Eh Que tú dices Ok Mira yo te voy a decir Porque son varias Ve Pero Es que yo he sacado canciones Que Yo he arratrado A todo el mundo A todo el mundo Mira yo saqué mira Hace como uno o dos años ya Un año y pico De mi barrio Remix ¿Dónde sabes el DJ y los tígas? Si De mi barrio Que eso fue icónica Va a tapar dos millones Si orgánico Gracias a Dios Si si me acuerdo Los menores También Los menores del blogger Tu sabes Claro Iconica También La ansiedad ¿Me entiendes? Esas son canciones Que yo le he sacado Y la gente loca Con esas canciones Que esas canciones Todavía después de un tiempo Siguen Subiendo Y letraítica verde Lo que sabes es que La química entre tú Y Iván Conley No sé por qué Entonces me gusta Como que ese concepto Más que Iván Conley Un poco más slow Con su forma de rapear Y tú Sube y baja Sube y baja Como que a la gente le ha gustado Porque también a nivel de alcance Esas son de las canciones Que más La gente coreaba Y aparte eso también en la calle De la que más se sabe Para que esté claro No es Él es de allá mismo Del bloque también No es Él es de la caoba Yo soy dato nuevo Dato nuevo Yo era antes de la caoba Yo antes vivía allá Sí A la gente le gusta la química Yo tengo con el loco Somos hermanitos Tú sabes Nosotros somos Nosotros somos raro Haciendo música ¿Por qué? Sí, nosotros tenemos 1500 temas ¿Me entiendes? Sí Como que no sé Aún decir Tú sabes Tenemos 1500 temas guardados Y es un día Si nos da para eso Bárbaro Sí, vamos a hacer eso Vamos a hacer el video Mañana mismo Lo sacamos de una vez Así, como sin pensarlo Quien que trabaja los videos tuyos O sea, veo que también Tú siempre estás saltando videos Y tienes eso Galli, Galli, Galli Galli ya, Galli ya El psicopata El psicopata mío El psicopata ya Y si Galli no tiene tiempo ¿Tú no le das cabida a otro director? Claro No, si Galli no tiene tiempo Esperamos que él tenga ¿Me entiendes? Porque él es parte de mi equipo Tú sabes Y Eh Lo que son Galli y Francisco Que es mi productor Y mi filmmaker Le Son parte fundamental De lo que es el proyecto Yankee ¿Tú me entiendes? Que Por eso yo hago todo con ellos Duro, si Si ahora mismo tú pudieras elegir un artista Local No emergente Sino de renombre Con el cual tú harías un EP Que tú sabes que junto Seis temas Fusionado Sería una bomba Que hasta Sony Yo sé que va a estar interesado Un artista de renombre local Pero de renombre Pero de renombre o sea Que ya tenga conocido Conocido Ya que tenga más de 5 años de carrera Un chamaco Uno de los chamacos ya que tiene su trayectoria Que tú sabes que tú y él Conociendo su música Fuera un flow Fuera de que algo aparte Un EP 6 canciones Ya lo que yo no sé Piensa Y no tanto de que por su alcance Es más como por el estilo de música que tú haces Ya lo que yo no sé Local Piensa No y no es por fanático Esto no es fanático Esto es negocio Esto es negocio que yo sé que Sale o se va a dar Y ese corte se le va a hacer llegar Claro Un EP 6 canciones Ya lo que yo no sé Deja ver Y está ahí ya en 20 Ya se vendió Y no es Espérate Porque yo no tengo a nadie en mente así Tú sabes pero Un ejemplo Pero si ¿De qué género un ejemplo? O sea Romántico No tú vas a ser variado Tú vas a ser hasta Un romántico Van a ver rap Van a ver trap No porque mira si es vaina Tú sabes Romance Vaina frequeo Tú sabes El nene es un psicópata Flow el nene El nene es un psicópata Duro El nene Me entiende Tiene una proyección bacana Él No parece un altita de aquí ni nada Y su calidad Me entiende Y bueno que mencionaste el nene Un shout out a Chris Frey Que yo sé que él siempre está viendo el contenido de nosotros El fotógrafo del nene Chris Frey Se cura pila Yo supiera que al principio El primer intro de la natural Cuando yo tenía el intro viejo Era una canción de él El alfa Y otro pana Que era un trap que yo tenía En The Week Bowling He sido cuanto The Week Bowling Que era un bobo para ponerlo de intro Y fue vía Chris Frey El fotógrafo que dijo Dale pa allá Ok pusiste con el nene entonces Agil Tú le decimos yo quisiera un verso de tu canción favorita Y no digo canción favorita pero tengo que guardamelo porque ya nadie me entiende. Si yo me porto bien, ¿por qué me tratan mal? Que eso viene del cielo y son cosas que uno no comprende. Quiero ser niño que no le importaba nada porque llevé todo esto y no hace que me sienta diferente. Si nada cambia, dime cómo voy a cambiar si cuando todo está frío viene y pasa algo de repente. Y sigo esperando el día que todo cambie de la caída, uno aprende tu hermanito que tú más querías. Ten malos pasos y por qué da bien te vendes. Confieso que estoy mejor solo, pensé que era feliz hace el año que lo recuerde. Y si te digo que lo ignoro, te hablo mentiras, mi vida de mí hay que depender. ¡Ay, un aplauso, un aplauso! ¡Qué corillo! Otro día, esa es mi canción favorita ahora mismo. ¿Pero por qué? ¿Historias basadas en tu vida real? Claro, claro. O ver que tú simplemente eres vocero de cosas que pasan. No, no, claro, claro. A uno le pasan vainas. Sí, tú sabes, en momentos así que es lo que uno se siente para igual. Tú sabes. Claro. Y en esos momentos yo lo que hago que a esas situaciones yo le saco una canción. Yo hago algo, yo cojo eso como de motivo, ¿me entiendes? Claro. Como de, bárbaro, nada más me voy a sentir así, nada más me siento así hoy y ya, y ya, me voy a acabar el día así. No, yo agarro, déjame sacarle algo a esto, a ver si le puedo sacar algo a este sentimiento. Claro. Porque al final es un sentimiento, que tú, por ejemplo, te pasó algo, o hay algo que te tiene triste, pensativo, tú sabes. Flow. Y yo lo que agarro, lo vuelvo a una canción. Durísimo. Ahora mismo tú estás promocionando Reinicio, que es una canción que tiene como cuatro semanas, tres semanas. Sí, tiene como cuatro ya. Sí, que ya es disponible en todas las plataformas digitales. Tú lanzas todos los meses una canción, esa es tu métrica, o a veces puede variar y salir hasta dos en un solo momento. Mensual, mensual, yo la saco. No hemos tenido ni que la oportunidad de tirar así, ni que cada tres semanas. Porque tú sabes, a mí me gusta dedicar el mes completo a la canción. A los temas, ¿no? Ya a ver, cuando yo me vea ya en otra posición más bacana, que yo pueda tirar así, hasta dos en un mismo mes. Candela con eso. Durísimo. Aparte, ¿se puede mencionar la que viene por ahí? Esto sale en par de días. Se puede mencionar la otra que viene, la otra que lo tiene debajo de la manga. Oye, algo. Esto no lo sabe nadie. Bueno, lo saben dos, tres gente mía, acercándome. Oye, cada vez que yo voy a sacar una canción, yo no sé cuál es la otra que voy a sacar. Yo no sé. De verdad, yo no sé. Pero ya están grabados, ¿verdad? Yo tengo música por pida. Tengo como cien típicos de canciones con mi productor. Gracias a Dios, igualdad. Duro. Pero cuando yo saco una canción, si tú me preguntas cuál es la otra que yo voy a sacar, yo no te sé decir. No tienes idea, ¿verdad? Y entonces la que saqué ahora, yo la saqué porque la grabé en estos días, me gustó y me dio para sacarla. Rápido. Pero yo tengo un regalo este más guardado que yo decía que iban a salir ahora y no salen y no van a salir y que así iban. ¿Hay alguna colaboración? También. Sí, yo tengo colaboraciones duras, pero duras, de verdad, duras. Sí, duras, duras. Mencioname a los tigres. Ya, que lo que es. Mira, oye, yo tengo colaboraciones duras y que yo porque no me gusta tampoco decir que como le tal, los artistas, tú sabes. A los tigres, claro. Yo, después que las colaboraciones están ahí, yo las dejo ahí. Yo siento que el día que se dé la oportunidad de hacer videos, uno lo hace ya. Pero yo tengo colaboraciones ahí, yo tengo colaboraciones con Tibi, con Lito. Duro mío, mi hermano, Lito. Con KVM. Con KVM. Ya, con Lito, una vaina romántica, así. Con un año tienes de disco guardado. Con Lito. Y el que es con Tibi tiene como dos años. Ok, un shoutout, mira, te voy a decir algo, Lito. Mira, esto está saliendo y ese tema ya es tiempo de que salió. No, 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 pero no di que, no, no di que porque él no, tú sabes, no di que que él... Tal vez no está aquí en la isla, no, tal vez porque quiere ver videos aquí también. Sí, sí, claro, pero no es, no es, no se ha dado la oportunidad, di que, di que nosotros, di que, quiero que, uh, vamos a darle a eso, lo quiero sacar ahora, mira. Y lo grabaron aquí, lo grabaron aquí, él vino y todo. No, él mandó voces, él mandó voces. Flow, y lo de Tibi también, lo de Tibi fue en Tudio. Ajá, sí, lo mandó voces también. Duro. Sabes que detrás de cámara hay mucha gente que no se imagina lo que es dedicación de toda la música, la gente ve los números, la gente te ve llenando espacio y piensa como que esto es chilling, pero yo conozco un sinnúmero de artistas que cogen lucha constante, que tal vez hacen tipo de música parecido a lo que tú haces, pero no tienen ese alcance. Mucha gente piensa que tú estás punchando los números, o que hay una voz y una vaina, mira, estás punchando, se le está dando. Yo viendo lo que estaba pasando, yo creo que influye mucho la zona donde tú eres. Veo que la fanaticada sí es real. A veces no es lo mismo una persona que se yo que vive en, pongamos un asco en la zona colonial, que alguien que iba pongamos en Herrera, Carrizo. Las fanaticadas en esa zona son mucho más fieles. Y te digo algo, son poca la gente que me apoyan donde yo vivo. A mí no, yo no tengo, yo no tengo, no, porque yo soy de Ato Nuevo, de Mono Guayabo. Ok. Soy de Mono Guayabo, para allá. Pero la mayoría de gente son de Herrera que te siguen, que te apoyan. Tú supieras que yo tengo gente en todos lados. Cristo Rey. Yo lo que no, allá donde yo vivo, me escucha, la gente me conoce, tú sabes, pero no es lo mismo que cuando yo salgo para acá, para el exterior. Yo estaba ahorita en el Nacional, ahí vino un chamaquito, oh, bárbaro, ¿qué te ocurre? No, y en la zona, en la zona de un bar. ¿Me entiendes? También, para allá, en todos lados. Allá donde yo vivo, es que no hay como seguro, porque la gente ya está acostumbrada a verme, ¿me entiendes? Y que me conocen, y que no le impresiona, no le impresiona ahí que verme, nina. Durísimo, la primera vez que lo mojaste el pelo, ¿te recuerdas? El hueso. ¿Te recuerdas? Dale zoom, dale zoom, me da la cara. ¿Tú te recuerdas la primera vez que lo mojaste el pelo? Hay un pi, pero no importa. ¿Te recuerdas? Yo soy virgen, no hulto. ¿Real? Sí. Tú dices que tú eres virgen. Yo soy virgen, yo soy virgen. No, no tienes que decir la real, la primera vez que lo mojaste el pelo, en Herrera. ¿El diablo? No, muchacho. En la toba. Con 14, ¿no? No, yo soy virgen, yo, ¿qué te digo? Tú eres virgen, tú eres dedicar, ok, tú eres dedicar cartas, tú eres una persona poco, poco… Yo soy demasiado romántico, ¿me entiendes? Yo soy de la, yo soy de la gente que cuando estás enamorado te agarra, va con una guitarra y de todo y de abajo, ¿tú sabes? Kling, 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 kling. Claro. No, pero mentira, no, eso no se recuerda. ¿A quién se recuerda? No, porque son preguntas capciosas. Yo tengo un grupo en Telegram donde yo le dije a los tigres, tengo a Yankee. No, pero mira, yo, ¿qué te digo? No, yo no me acuerdo de eso. ¿No te acuerdas de tu primera vez? Ni la edad que tenía, ni nada. Sé sincero. Ah, bueno, la edad quizás. Yo tenía como 15 años, creo que era. Yo estaba en básica. ¿En básica, verdad? Sí. En básica. ¿Tú siempre te imaginaste viviendo de la música, viviendo de la música, o qué otra cosa tú estuvieses haciendo? Marito, mira, esa era la meta más grande que yo tenía. Para que tú te aclaras. ¿La música era? Sí. Cuando yo estaba en la escuela, yo terminé el bachiller, gracias a Dios. Claro, yo estaba loco por terminar el bachiller, para yo embalarme a hacer música, a joder con música. Yo desde la escuela, yo siempre jodí con eso, hasta desde chamaquito, desde niñito. Pero cuando yo terminé el bachiller, yo me puse a trabajar. Ahí me desenfoqué, ¿tú ves? Porque me puse a trabajar y tenía compromiso y vaina. Y lo que yo me ganaba era para música y de todo. Oye, la meta mía era yo, de ese canal monetizado, y yo dije que me me ganando, dije que de lo digital. Atrás de eso, de que yo dejé lo trabajo, dejé lo trabajo y me embalé atrás de eso. Y gracias a Dios, hoy en día, no es que estamos burlados, pero uno puede diligenciar con lo que llega. ¿Tú me entiendes? No, y no solo eso. Tú sabes que tener la plataforma hecha, que solamente tú tengas que subir el contenido, ya es un don, tú sabes. Para que esté claro. Tú sabes que aquí hay una pregunta que hace Jessica Alcántara. ¿Cuál es tu mayor secreto? Que pudiera ser contado en la naturaleza. ¿Cómo es el secreto? Que tal vez tú nunca lo pudiste contar, pero tienes que contarlo. Es que no sé, es que yo no... ¿No hay un secreto? Es que yo no soy... Díselo, díselo. Tú no eres... No, la verdad, miren, yo no oculto nada. Yo tengo que decir algo, la verdad, o lo que sea, yo lo digo, pero yo no tengo di que secreto, di que así, di que... Un secreto como más o menos, algo así, una vivencia o algo así. Algo, sí, que nadie lo sabe, pero que se dio la oportunidad de contar aquí en vivo. Ya, que yo no sé. Dile que mandé otra, que es en verdad. Aquí hay otra, también de ella misma, Jessica Alcántara. Si pudieras tener sexo con un famoso, ¿quién sería? ¿Con un famoso? ¿O famosa? No, no, famoso en general, famoso o famosa. Claro. ¿Cuál sería? Y ella misma, hasta tu pareja te va a decir, dale, si ella está todo. Bárbaro, no, ella lo va a decir. Claro que puede decirlo. No, pero en verdad. Eso es un tema, eso es un tema ahí, claro. Bárbaro, Ice Spicy. ¿Quién, quién? Dile quién es ahí, que díselo. Bárbaro, Ice Spicy. ¿Tú sabes quién es Ice Spicy? Ice, claro. Bárbaro, bárbaro. Bárbaro. Sí, ella es, sí, tiene su flow. ¿Con ella, con ella? Oye, ¿tú te imaginas? Dí que esa tipa, dí que acá, hey, no, yo estoy, ¿sabes? Sí, no, eso es, tú sabes. Eso es marketing. Eso es marketing. Eso es marketing. ¿Cuál es su fantasía más deseada? Bárbaro, manito. ¿Mi fantasía? Ya, no, porque esos son vainas que, es que esos son cosas, oye. No, porque son preguntas que, no, 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 es que esos son cosas que, como te digo, que en cámara como que se escucharían como pariguayos, tú dices, no, no, porque es que tú te involucrabas. sí, porque tú sabes, lo que te quiero decir es, es que se ve como pariguayos, porque una fantasía es algo que es tuyo, ¿me entiendes? Privado. Exacto. Entonces, yo decirlo aquí, quizás, para mí es algo, tú sabes, pero para el público, bueno, es tipo raro, es tipo, pero no importa, tú sabes. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tírale, por la ribita, puede ser que tirando una pincelada. no es timidito, no es timidito, no es timidito. No, no, en verdad, en verdad, lo que pasa es eso, que tú sabes, como que me da, te da cosita. Claro, cosota. Cosota. Sí, cosota. Durísimo. ¿Cuántas personas te has acostado en tu vida completa? Várbaro. Ahora, pero estás mandando fuego, en verdad, por ese mundo. No, porque este contenido inédito, los tiempos han cambiado, gracias a la gente que hace en esto es posible. Un shout out a la gente de RD Digital, la gente de 711 Clowring, que nos mantienen en el flow. Diablo, porque es casi un conteo. No, un aproximado. Pasa de 50. No, no, ni tanto, porque me valen 365 días. Dorian Gray, no. Tú dices, 50 en tu vida entera. No, no, yo no lo voy a estar ahí. No, es que yo no soy, yo no soy tan fucker. ¿No? Sí. Detrás de cámara, hay cosas que él no quiere contar. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho en esta vida? Uh, hay pila de vaina, hermanito, hay pila de, sí. Pero que con el tiempo pudiste aprender de que, claro. Hay alguna, hay alguna. Sí. Porque ninguna me la quiere mencionar. Aprendí a no aguantarle mierda a la gente, ¿me entiendes? Que esto es algo que tú tienes que aguantarle mucha mierda a la gente. Claro. A tu escala. Obligado. Cuando tú dominas el arte de tú no aguantarle mierda a la gente, entonces tú escala mentalmente, ¿me entiendes? Claro. Espiritualmente, de todas formas, porque, para tú subir, loco, en esto de la música, esto es difícil, Es que la ambes pila, claro. Y no la ambes, sino como que, tú para que las cosas se te den, como, tú cohibiste, tú sabes, y que de, tú dejas salir tus emociones, con una gente que te está haciendo algo que no te gusta, tú sabes. Claro. No, yo digo la ambes, pero no la ambes, como sonreíles. Sí, sí, no, como de, dejas pasar desapercibido, toda la cosa. Sí. Pero, llévense de mí, güey, los nuevos talentos, así va, y no le aguanten mierda a nadie, pónganse para los suyos, busquen métodos de ustedes, caray, salir adelante, pero no aguanten mierda, yo aguanté pila de mierda, para que usted, claro, no diga que yo estoy burlado, ni nada, ni que diga que, ni te lo está diciendo, diga que el mejor del mundo, pero, te lo digo yo, güey, porque yo pasé ese proceso, ¿entiendes? De aguantarle mierda a gente, de hacer, de esperar por gente también, que ese otro, te esperas por la gente también, para que las cosas se te den, pero, gracias a Dios, a todo eso, habilidosamente, yo le pude sacar los pies, y ustedes saben que el loco, es el psicópata, ¿le pudiste? ¿pudiste decir que, claro, claro, ¿te ha pasado que, con algún artista de renombre, en algún estudio, tú sabes, tú no sientes la misma vibra, que tal vez su música se representa? Tal vez alguien que tú sigues, hace mucho, no se menciona quién es, pero, vamos a poner a alguien, día de renombre, con su trayectoria, que tú admirabas, pero cuando se dio la oportunidad, de tú conocerlo, tal vez no era lo que se representaba, en sus canciones, o la vibra que tú te imaginabas, ¿te ha pasado verdad? claro que sí, ¿varias veces, o con una sola persona? A mí me ha pasado mucho, creando contenido, pila de veces, con pila de tibia, no lo que pasa es que, yo tampoco vi que, yo no idolatro a nadie, ni nadie, tú sabes, en ese sentido, ¿a ninguno? ¿me han puesto malo? a nadie, no a nadie, yo tengo artista, tú sabes, que me gustan piras, yo escucho mucho, la música americana, tú sabes, pero los tigres de aquí, yo no, di que lo idolatro, ahí puede estar, al lado mío, el alfa, ahora mismo, sentado, y una gente normal, respeto, tú sabes y vaina, pero no di que, pero lo que te digo, sí me pasó mucho eso, con artista y vaina, sí, ¿te ha pasado verdad? que uno, tú quizás, yo quizás lo tenía, tú sabes, un peletal, en mi mente, el tipo un psicópata, el tipo U, entonces, ya cuando tú llegas, hasta como ahí, con ellos, no con ellos, tú ahí, viéndolo a ellos, tú te das cuenta, que esa gente, son ficticias, son gente, son falsas, verdad, durísimo, aparte de la natural, que otra plataforma, ya para darle, un toque final, a esta vuelta, que otra plataforma, que sí apoya, lo que están haciendo los chicos, el trap, el drill, los raperos nuevos, que otra parte, de la natural, mandale el charao, porque son míos, está, Jordi, Jordi, muy duro, Jordi Vargas, Jordi Vargas, sí me gusta, él está bregando duro, eso, y apoya mucho, los nuevos talentos, así, y yo, nada más, oye, yo nada más, dije que le iba de entrevista, a la natural y a él, yo no, tú sabes, para que te aclaro, pero hay otro más, de plataforma, que tal vez no te sientas contenido, no, yo lo que pasa, yo lo que pasa, que hay otra plataforma, pueden hablar más, más plataformas, tú sabes cuál que yo digo, que él, o sea, no, ve, tú sabes, que él me habló bien de tu música, me dijo que tiene tu flow, que en verdad te sorprendió, a casa llena, y que de verdad te decía lo mejor, tú sabes, no, 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 hay que estar frío con lo que están subiendo, atrás de Salón Charado, se te quiere, pero, hay que darle un giro 360, la vuelta, y si el más subestimado, tú sabías, a mí en ninguna lista, me ponen, di que, di que, yo no entiendo nada de eso, muchachos, ¿por qué tú crees que será? Tal vez puede ser, porque tú no te acercas a ninguno, yo te voy a decir algo, ni siquiera, yo no sé por qué, ni siquiera me importa, a ver, porque yo nada más tengo que tenerle, respeto a Dios, ¿me entiendes? y confía en él y ya, no es, di que, tú sabes, di que en arrogancia, ni nada, ni diciendo que no me gustaría, a ver, pero lo que te digo, que yo siento que a mí no es subestimado pila, porque, de todos los menores, a mí han sido el que menos me han apoyado, el que menos me han dado, di que calor así, di que en la red, di que en página y página, sabiendo el trabajazo que yo estoy haciendo, tú le llegas, porque eso es lo diferente, sabiendo que yo vengo desde hace dos años y pico, arratrando, me cotizo con un millón y pico, que de mi barrio, que de los menores, que de la ciudad, que el Vira Freestyle, otro día, que si yo quiero un reyero de temas, no me digas tú a mí, digas que, tú no sabes, digas que tú no me conoces, digas que tú no me escuchas, digas que yo no voy, tú sabes, pero eso, yo lo digo aquí, así de chill, pero eso no es algo, digas que me afecta a mí, yo le llego, recuerden que me siento con un buen caso, en Charaba Loca, siempre esto es posible, yo quiero mucho que tú le digas el lema comercial que nos representa, di los jocosos, ay sí, son ellos, ay sí, son ellos, yankee, la nueva ola, manito, suscríbete a que nadie no lo piense mucho, un aplauso, auto aplauso, no lo puedo buscar todo en vivo, claro, y ustedes saben que lo que, esto fue una entrevista con La Natural, no se lo pierdan, tiene que mandarme ese pedazo, claro, para el loco, no lo puedo buscar todo en vivo, claro, en La Natural, en La Natural.